Good morning niños de tercero de primaria del Colegio Matemático Norex. Bueno, seguimos con nuestras clases y comenzamos un nuevo mes. ¿Cuál es este mes? Mes de November. Y en este mes vamos a hacer unos nuevos temas, ok, acerca del inglés. Esta vez vamos a hacer lo que es el tema Numbers, ok, Numbers, ok. ¿Tú ya recuerdas los nombres en inglés de los números? Muy bien, entonces si vamos a recordar entonces los números del 1 al 10, ok. The Numbers, entonces ponemos de título principal, ok, que son los números, ok. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el primer número que es el Number 1 and Number 2, ok. Entonces es 1, ya sabemos que es el 1, ¿verdad? 1, ya sabemos cómo se escribe, que es 1 y 1 se pronuncia, ¿verdad? ¿Cuántas veces vamos a hacer? 3 veces, recuerda que en inglés tenemos que saber tanto la escritura como la pronunciación. Entonces tenemos que aprender de memoria estos dos, ok. Entonces aquí escribimos 1, ¿cuánto? 3 veces, al igual que el Number 2, ¿no? Número 2, 2, ahí está. Cómo se escribe y cómo se pronuncia, 2, ok. Entonces tenemos el 1 y tenemos el 2, que tenemos que escribir 3 veces cada uno, ok. Siguiente número será Number 3, ahí está, el Number 3, ahí está. Así se escribe y se pronuncia así, ok. El 3. Y siguiente es el 4, ¿no? Ahí está, el 4 y el 5, ¿no? El 5, 5, ok. No te olvides cuántas veces tenemos que hacer, 3 veces cada uno, ya sea la pronunciación tanto como la escritura. Recuerda, para aprender tenemos que memorizar, ok. Entonces tenemos el 3, el 3, el 4 y el 5, ok. El siguiente número vendría a ser el 6, el Number 6, vendría a ser el 6, ¿no? El 6 es la pronunciación, es igual que la escritura. Entonces ponemos 6, igual que 7, ¿verdad? El 7 es 7, igual que la escritura y pronunciación iguales, ok. Siguiente es 8, el número 8, 8. Ahí está, pronunciación y escritura, ok. ¿Cuántas veces escribimos? 3 veces cada uno de ellos, ok. 6, 3 veces. 7, 3 veces. 8, 3 veces, ok. Y finalmente vamos con los números del 9, el 9, y el 10, que vendría a ser 10, ok. Ahí está el 9, que se escribe, Nine, 9. Y el 10, que es igual que la pronunciación, ¿no? 10, ok. ¿Cuántas veces vamos a hacer? 3 veces cada uno. Ok, recuerda hacer 3 veces cada uno, así vas escribiendo, vas reforzando, recordando cómo se pronuncia y cómo se escribe, ok. Entonces, a ver, recordamos los números del número 1 al 10, ok. 1, 2, de ahí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, muy bien, ok. Entonces, te estoy enviando lo que es algunos ejercicios para reforzar lo que es la escritura y la pronunciación. Bueno, más la escritura, ok. Entonces, no te olvides de hacer esto 3 veces cada uno, ok. Muy bien, chicos. Nos vemos en la siguiente clase, ok. Goodbye. Goodbye.